Cayó en el suelo, moribundo, temblaba, su respiración menguaba, más y más cada segundo Una sobredosis de ignorancia entre sustancias fue la nota que marcaría el curso de su existencia Se va a morir, decían, se desmayó, decían, hay que llevarlo a un hospital, se va a morir, decían Entre sí se confundían, más no veían, una guerra espiritual que ante sus ojos sucedía Vino un lobo gris y hambriento, listo para devorar su presa tirada en el pavimento Y justo en el momento en que iba a devorarle, hizo a su entrada un león que vino a rescatarle Y aquel lobo huyaba, pero el león rugía, y mientras más lo hacía el lobo más retrocedía Se suponía que aquel día él moriría, y quién iba a pensar que otra historia se escribiría Sucedió y nadie vio que un milagro aconteció, desapareció el lobo y el león prevaleció Nació alguien nuevo de algo sucio y destruido, y aquí me ven, me llamo Red